En la oscuridad de mi cuarto Cuantas escenas veo de mi vida Ojos fijos en la pared blanca Veo el rollo de mi película mía Cuando todo mama Yo acaricio a mi gata Y ella enciende ronroneo Mientras lloro mucho rato En la oscuridad busco tu imagen Mil escenas paso a mi nueva moviola La lluvia golpea sobre el tejado Es la música de esta película mía Miendo la pantalla de nuevo Esperanzas y decisiones nuevas Solo soy el solo actor solitario Pero donde estas actriz primera Cuando todo me va y va Acaricio a mi gata Ella enciende ronroneo Mientras lloro mucho rato En la oscuridad busco tu imagen Mil escenas paso a mi nueva moviola La lluvia golpea sobre el tejado Es la música de esta película mía En la oscuridad busco tu imagen Mientras lloro mucho rato Mientras lloro mucho rato Es la música de esta película mía Cuando todo mama Acaricio a mi gata ¡Gracias!